Cuando llegando los jugadores del agua dice que aquí Este es el que también viene, no? No, no, no se ven Este es el... ¿Esperaste al aguatero el viejo? No, este es el juguete No, este es el juguete Este es el Sazola Este otro es el juguete Este es el menos de noche si no se ríe no lo ven Este es el juguete 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 Este 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 juguete es el tipo de jugador el tipo de jugador el tipo de jugador el tipo de colombiano ah! colombiano estamos ahí a viaquino como otro juguero también puede oye, esta el jugador esta el jugador esta el cantelo de atrás del lado de ellos a la izquierda está empezado le cagé mañana de todos modos si no se va a la base y ya el polo se está recuperando al suado están tan casual ya bajaron todos creo que ya bajaron todos creo que ya bajaron todos me voy a limpiar se fueron un grupo de chilenos